Música 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 Ah, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Susupan! 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 ¡Bareinda! ¡Bareinda! ¡Uda! ¡Alhamdulillah! ¡Uda 500! ¿Berapa? ¿Susupan mula, Mas? ¡Uda! ¡Uda pensión antes! ¡Hah! ¡Uda pensión antes! ¡Bolum! ¡Ah, sampai anak! ¡Masti ya, deh! ¡Yang baru-baru itu dipaksa! ¡Busang! ¡Duduk datuanya! ¡Yang rengin! ¡Duk angar juga! ¡Dibaksa! ¡Muat! Sebebter, sebebter ¡Badah! no, 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 no. Oh, 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 oh y 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